El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Impacto, vamos a presentarles las noticias más importantes. Pero estoy un poquitico sentido con ustedes, mis amables televidentes, porque no le están dando a compartir el programa. Así nos estén viendo por televisión abierta, por el canal 930 de Claro, por el canal 56 de Une, por el canal 73 de Cable Éxito. En Río Negro y otros municipios, y Bucaramanga, y el área metropolitana. O también nos estén viendo por la señal del TDT, Televisión Digital Terrestre. Por favor, dele compartir. Entre a su Facebook, dele compartir al programa y dele me gusta, para que la gente también tenga la oportunidad de ver. Estoy teniendo muy poquiticos compartidos. Si están compartiendo unas 10 personas, son muchas. Por favor, ayúdenos a compartir Impacto. Vamos con las noticias en titulares. En Barranquilla, en la vía Santa Marta, fue capturado Roberto Carlos Martínez Rodríguez por transportar droga en una camioneta que llevaba sobre el planchón de la grúa que conducía. En Bogotá y Colombia, con agentes encubiertos del CTI en el círculo más cercano de varios estudiantes, la Fiscalía infiltró las redes de narcomenudeo y capturó a 162 personas dedicadas a la venta de drogas en colegios y universidades del país. En Bucaramanga, Cámara de Seguridad grabó a Caterine Fuentes Peña, donde se aprecia que está robando dinero en efectivo en un taller de motos, a donde llegó simulando tener una moto varada, pero entregó los datos y era para entrar, y mientras entregaba los datos, acercarse a la caja donde estaba la plata, y se robó el rollo de billetes que había encima. En el Socorro Santander, una Cámara de Seguridad Lancet grabó a estos tres ladrones con un carro. Al parecer venían de otra ciudad, entraron a un apartamento y robaron, pero un vecino se dio cuenta, los estaba grabando y ya había llamado a la policía, y cuando arrancaron con el carro a las pocas cuadras los capturaron. En Arauca, este es el video que grabaron los propios terroristas, al parecer del ELN, que cometieron un atentado con una canoa bomba en el puesto de infantería de marina de la Armada Nacional. Otra Cámara de Seguridad Lancet grabó a un delincuente que entró a robar en cuatro apartamentos en el edificio del barrio El Prado, en Bucaramanga. En Bogotá, una grúa de la Secretaría de Movilidad transportaba un carro inmovilizado por mal parqueo, pero no lo aseguraron y el carro, a raíz de los huecos en Bogotá, cayó desde la altura de la grúa hasta el piso sobre otro carro. En Florida Blanca, más de 28 millones de pesos en un solo día recaudaban los sujetos dueños de una cadena de distribución de drogas a quienes le cayó la policía, por ser los reyes del arco merudeo. Los agentes de la Sijín se pudieron evidenciar en las conversaciones telefónicas que tenían varios distribuidores, a quienes les confiaban la droga y si no entregaban la plata, los mataban o los amenazaban. En Sanquil, capturado este sujeto al cual minutos antes había parado en un puesto de control de la policía, pero se voló cuando los policías lo fueron a pedir los documentos y a requisar. Huyó por las riberas del río Fonce hasta que lo capturaron. En Medellín, este es otro video de los atracadores del bus del sector de Robledo, que en un solo día asaltaron cinco buses después de pagar el pasaje y robarse el producido del día y a los pasajeros. En Bogotá, denuncian que este taxista intimidó a una señora y a su padre anciano dándole palazos al carro y lanzando insultos debido a que él mismo le ocasionó un golpe al otro carro y quería echarle la culpa al viejito y con un palo se bajó a dañarle el carro, pero otro ciudadano lo cerró, se dio cuenta. Y ahí sí no chistaba ni mu el cobarde. ¡Seguimos en impacto! ¡Seguimos en impacto! En la parte de abajo de la esquina, abajo del celular de la izquierda, le da compartir. Cuando le dé compartir allá, le salen varios matachitos compartir en grupos y coge y le da compartir en todos los grupos. Gracias, muy amables. Vamos entonces a hablar así, después de que ustedes me atiendan esta humilde recomendación, con el desarrollo de las noticias. Mire este caso que ocurrió en la vía Barranquilla a Santa Marta, en el sector de Ciénaga. El conductor de este carro, de una grúa, llevaba una grúa, encima de la grúa llevaba una camioneta, una camioneta Toyota, pues. Y en ese momento, dentro de la Toyota, los policías lo pararon. Y cuando encontraron que en el carro de la Toyota tenía en las puertas, tenía camuflado en el piso, en las paredes del platón y en las llantas de refuerzo de la camioneta, 74 paquetes cuadrados, con un peso de 74 kilos de marihuana tipo creepy, la mejor, como dijo uno de los coroneles, marihuana de la buena, la que fuman los burros, pasto fino para los burros, que no pudieron ser alimentados en Cartagena o en Barranquilla, debido a que en la vía a Ciénaga los capturó la policía. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora, en el 318-353-9966, y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Reditex, revisión técnico-mecánica confiable. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba, saludo para el Colorado, Gilberto Arena, la señora Evila, el restaurante Don Samuel, metros adelante del mercado campesino de la Besa de los Santos, donde yo voy a comer delicioso, y en un ambiente, porque es como una finquita con muchos árboles, donde no hay mesa de comedores trintosas, sino en un ambiente campesino bonito, vayan allá. Y ahí antecitos, a mano izquierda, está el centro vacacional Don Gaby. Los Gaby, centro de veraneo. Don Gabriel Arenas, también felicitaciones y saludos, saludos, señor Evila. Gracias por el guarapillo de frutas tan rico y la sopita hecha de leña. ¡Ah, qué delicia! Seguimos en Impacto, en Bogotá, Colombia, mire este. Este es el video de la Fiscalía, en donde logró infiltrar en varias universidades, en una ofensiva contra las redes del narcomenudeo, en entornos educativos en las universidades y en los colegios, cómo los agentes del CTI lograron vender droga. Mire, allí, cuando le ponían en la pierna, supuestamente le cogían y vendían, era droga. Los agentes infiltrados iban a los baños, a donde los estudiantes y los jíbaros, que eran los que distribuían la droga, bueno, le llevaban de todo. En ese momento, la modalidad de comercialización era el interior de la universidad, vía WhatsApp, también se mandaban mensajes, en los entornos universitarios, por fuera de las universidades, donde más vendían droga, era la Universidad Nacional. Y en la universidad distrital, el concierto para delinquir a los delitos que cometían las líneas de microtráfico, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, fueron acusados. Todos estos sujetos de los cales fueron capturados por los agentes encubiertos de la Fiscalía, que logró trabajar durante más de dos años en 25 colegios, cuatro universidades y un instituto donde intervinieron y capturaron a 162 personas en 15 departamentos. Porque aquí faltan en las universidades de Bucaramanga y alrededor de los colegios. La modalidad de comercialización eran los enlaces al interior de la universidad, como les decía, vía WhatsApp y en entornos universitarios. Eso ya es todo el video, se nos acabó, Margarita. Lo cierto es que todo esto era lo que hacían los delincuentes y lo que la policía logró hacer para capturar a 162 personas en todo el país y faltan muchísimos para capturar en las universidades y colegios. Campesina santandereana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Seguimos en Impacto, dos al pecho, uno arriba. Saludo motero Margarita Sánchez, está en el control máster de emisión. Y Álvaro Quique, Delgado Galvis, en la producción general de Impacto. Espectacular los comerciales, Álvaro Quique. Todo un profesional, full HD. Lo que pasa es que tenemos algunos problemas porque el equipo coge una configuración diferente. Entonces nos toca manualmente estirarlos, pero no es por eso. Pero bueno, ahí estamos bien. Restaurante Dinamar, donde Doña Luisa Durán, qué delicia ir a comer allá. Mire todo lo que se come en el restaurante Dinamar. Dinamar, qué tal ese lomito. Ay, así con esa, delicioso. ¿Qué otras cosas hay para comer allá, Margarita? ¿Qué tal este cabrito delicioso? También el restaurante Dinamar. El único desayunadero que no tiene puertas en Bucaramanga. En la carrera 21, con Avenida Quebrada Seca, frente a la bomba. ¿Qué tal estas costillitas de cerdo con papitas fritas? Se provoca uno. O la carne orejada. ¿Qué más hay en el restaurante Dinamar? Uy, mire, ese sancocho de gallina criolla. El restaurante Dinamar, desayunadero, el único que no tiene puertas en Bucaramanga porque atiende las 24 horas. Cazuela de mariscos, una delicia. También en el Dinamar, desayunadero Dinamar, que no tiene puertas en Bucaramanga. O sea, existen otras delicias como las que ya les hemos mostrado. Calditos de 6 mil pesos de pescado, de, bueno, de sancocho de bagre. Y también hay caldito de costilla, caldito de huevo. Bueno, una delicia. Seguimos con más noticias. Vamos, Margarita Sánchez, que está trucha hoy. Veamos cómo en Bucaramanga. Que sí es, vamos con esa, es cierto. Veamos cómo en Bucaramanga una cámara de seguridad grabó a esta señora. Ella se llama, ya está por todas las redes sociales. Ella se llama, Catarine Fuentes Peña. Ella llegó simulando que necesitaba, le arreglaran su moto. Fue grabada con la cámara de seguridad desde el momento en que trae al negocio. Se hizo que sí, que necesitaba. Entonces el mecánico le dice, no, pues mire, entre. Ya síguelo adelante un poquitico, un poquitico cinco segundos. Entre y bueno, ahí entonces ella entra a entregar los datos del arreglo de su motocicleta. Le dice, ya entreguen los datos ahí. Sí, oiga, pero ella no entró con el ánimo de que le arreglaran la moto, sino con el ánimo de robar. Escuchemos lo que dice la partecita del video. Ahí por donde dice. Y ella está mirando, intentó llevarse la plata, no pudo. Hace otro intento y no puede. Se tapa, se intenta tapar. Y es el momento donde. Donde espera el descuido para robarse el dinero. Justo ahí toma el dinero, se lo embolsilla y dice que no, que mejor trae el vehículo al siguiente día. Llevándose el dinero, lo que no contaba era que ya había entregado el número de la cédula y el nombre de ella. La cédula es 1095-809-887 y se llama Caterine Fuentes Peña. Caterine Fuentes Peña. Donde espera el descuido para robarse el dinero. Taxi Autos Hipercentro. Comercializamos cualquier clase de vehículo público particular. Todas las marcas con financiación directa. Más de 38 años de experiencia nos caracteriza por la seguridad, confianza y amistad que mantenemos con nuestra cartera de clientes. Visítenos. Carrera 27, número 4860. Ah no, cómprele a Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. Cuidado, se va de jeta, cuídese la tusta, no me haga rechar y no olvide, pida la ñapa. Calle 50, número 1834, Bucaramanga. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba, saludo motero. Mire este video, esto ocurrió en donde, en el municipio del Socorro. Mire el video, cómo llegan a robar estos tres sujetos. Dos tipos y una vieja en el municipio del Socorro. Aquí está el video. Aquí se ve cómo entran los sujetos y timbran en varios apartamentos y como ninguno le contesta, entonces deciden entrar. Forzaron la entrada de la puerta porque no podían. La vieja se queda afuera, la ladrona, y el sujeto que abre la puerta se ingresa. Ahora van a seguir viendo ustedes cómo vuelve a salir y le dice, esté pendiente, esté trucha, siga timbrando qué apartamento podemos entrar que nadie conteste y que esté vacío. Ingrese a ver y entra. Y entonces ellos entran allí al apartamento, como se puede ver en el siguiente video, ingresan tranquilamente y miran cuál de ellos pueden robar. Después el otro entra, abren una ventana y por la ventana se cogen por la parte de afuera e ingresan a la puerta del apartamento al que ya habían abierto. Y allí sale con unos elementos. Luego sale diciéndole, venga, mija, entra usted y vamos a robar más. Dígale al man que se venga con el carro ya. Y listo. Entonces ella sale del edificio y empieza a hacerle señas del que está parqueado más cuadrada. Venga, venga. Venga, venga que ya robamos, venga que necesitamos ya las cosas. Y cuando se viene entonces de una vez, entra y sale con cosas. Ese es un carro Corsa con el que salen de una raya adelante y un vecino, este vecino los está viendo cuando salen con las cosas robadas, los estaba pillando con las cámaras de seguridad, ya había llamado a la policía, la policía se demoró en aparecer, pero él grabó y cuando ahí quise ver el siguiente video cómo sale del edificio y graba y le toma una fotografía al carro y al de los delincuentes que se fueron. Y más adelante fueron capturados por la policía con lo robado. La Unión Servicentro donde lo encuentras todo. Gasolina, ESO móvil, 100% calidad y medida exacta. Gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor. Estamos ubicados en la calle 45, Carrera 17 esquina. Visítanos. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba, saludo Motero. Veamos este video, mire, este es de los terroristas en Arauca, al parecer terroristas del ELN. Aquí se ve cuando, rapidito Motero, cuando los sujetos llevaban la canoa y escuche como están preparando la bomba que ya está lista, cuando la canoa se está acercando al puesto fluvial de la Armada Nacional, la hacen explotar. Escuchemos la partecita del video. Ay, que ché, pero no pego. Se va, hasta, mete, mire. Se va, acá. No, espera, esa canoa. Ahí es donde se ve que los terroristas ya armaron la canoa bomba, la están dirigiendo por control remoto y con un celular, quién sabe cómo sería el mecanismo de activación y cuando la canoa ya está debajo del puesto fluvial de la Armada Nacional, de la Infantería Marina, hacen explotar la canoa bomba. Eso ocurrió en el departamento de la Arauca. Afortunadamente no hubo daños en el edificio, ni hubo heridos tampoco. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Ya sabe usted que usted debe llamar a Lucía, Lucía es la que le fía. Si usted no tiene toda la plata para el SOAT o toda la plata para la técnico mecánica, llame a este número telefónico, 318. No alcanzo a ver bien. 353-9966. Llame en horas de oficina, diga que va de parte de impacto de José Velásquez, porque usted quiere saber cómo es que le fían el SOAT, cómo es que le fían la técnico mecánica, porque Lucía es la que le fía. Seguimos en impacto, seguimos con más noticias a esta hora para todos los televidentes. Veamos cómo en Bucaramanga este sujeto entró el fin de semana a un edificio a robar. Aquí se ve cómo el sujeto solo, al parecer con complicidad de algunos guardias, de algunos vigilantes y algunos residentes del edificio, le dijeron al sujeto cuál era la hora propicia para entrar. Eso ocurrió en el barrio El Prado, en la carrera 34 con calle 35, por solo un ladrón que aparece en los videos de seguridad y los vecinos no se dieron cuenta. Lo cierto es que se llevó el sujeto elementos de valor por más de 20 millones de pesos según la denuncia instalada por la policía que ya sabe dónde vive el sujeto que robó y quiénes son los cómplices, algunos residentes del edificio y algunos guardias de seguridad. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Todos los motociclistas compramos en Santanderiana de Cascos la protección para nosotros y nuestras motos. Parrillas, defensas, porta alforjas, baúles para todas las referencias y marcas de moto. Guantes, chaquetas, rodilleras, cascos y toda la protección para el motociclista en Santanderiana de Cascos. Carrera 18, calle 48, esquina. Seguimos en impacto. Saludos para mi amigo Dieguito Forero, que está en la sintonía. Todos los amigos del Montallantas Slim y la Carrera 22. Porque yo les recomiendo que vaya allá. Porque cuando vayan a viajar también, es el único que a usted le... Además de, mire, le dice la llanta está mal, esta llanta no sirve. Le arreglan la cadena de la moto. Hay que cambiarle la pastilla. Lo freno, mire, esta pastica está suelta. Ellos le hacen de todo. Que hoy raquera con la moto, Margarita. Usted tiene que llevarla allá, sobre todo a las mujeres, para que no se dejen tumbar de algunos mecánicos inescrupulosos. Y en el Montallantas, allá usted le infla la llanta, le colocan un gel. Mire, yo fui con ese gel. Yo no sabía que estaba la moto pinchada. De todas maneras, le mandé echar gel. Y cuando llegué a la Dorada Caldas, iba para Pereira. Cuando llegué a la Dorada Caldas, yo sentía que las curvas de la moto como que se me desestabilizaba. Falta de aire, la moto iba pinchada. Pero gracias a Dios, con el gel antipinchazo, le mandé echar aire y nada más. Fui a Pereira, volví y hasta ayer fue prácticamente que volvió a molestar nada más. Cuando me di cuenta, hijo de madre, yo no mandé a arreglar la llanta de la moto. Mañana la llevo donde Dieguito Porero, para que Diego Porero y su bella esposa Silvia, lo mismo que Arley, él, Quindavid, Ricardo y Joan, pues nos ayuden mañana con ese tema. Vamos con noticias. Miremos ahora, en mi viejo sazón una delicia. Sí, claro, Margarita, en mi viejo sazón, todos los que van a comer a mi viejo sazón, van a disfrutar de lo mejor de la comida. Saludos para en Lima, Perú, porque nos está viendo Jaime Leonardo Rubiano, que le gusta ir a comer a mi viejo sazón, lo mismo que en Acapulco, Arnulfo Arte y la señora Marlene Forero. En la vía al mar, don Luis Beltrán, Selena Soto y su hijo, el Quirón en Puerto Viento, Saúl Duarte. Lo mismo que Isabel Lozada Rojas, que va a comer a mi viejo sazón. En Santa Ana también Ismael Carrillo, de Club Vespa, y Carlos Plata, el presidente de Club Vespa, que lo mandan a saludar también todos los amigos de mi viejo sazón. Y también saludo para Carlos Corzo, para Alblincar, para mi amigo Manolo Chaparro, en la carrera 19, 15, 26, para el sargento de todos los que están en surtirradiadores. Lo mismo que para el duro de los radiadores, para Nelson Beltrán de diseño en la carrera 14 con 21. Pero también para los amigos de, ¿cómo se llama esto? Bueno, el mecánico, el hijo de Albala Durán. Seguimos con noticias. Vamos rápidamente con esta noticia. Esto tiene que ver con Bogotá. Mira esta grúa, de la Secretaría de Movilidad, transportaba un carro que habían inmovilizado. Y con el mal estado de las vías en Bogotá, no aseguraron, mira el carro. Y en un hueco, la grúa, ¡prum! Brincó, cayó al hueco, y el carro que llevaban, le cayó sobre otro carro y quedó, mejor dicho, los de la grúa tienen que pagar doble daño, tanto en el carro que llevaban, como el del carro al que le cayó el otro encima. Imagínese usted, qué daño tan tremendo. Escuchemos un momentico el video. Bueno, se le fue la grosería ahí. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso, a la hora de comer, nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana, calle 33, número 3535, domicilios al 316-495-7686. Seguimos en impacto, dos al pecho, uno arriba, saludo motero. Veamos esta noticia. Ah, no, dice que no tenemos la 8, no la de Barranca Bermeja. Entonces vamos con Florida Blanca. Mire, este video. Este es el momento en que la policía le cae en un operativo a unos tipos que en Florida Blanca dominaban el narcotráfico, amenazaban a los que distribuían la droga y no les llevaban la plata. Eran 28 millones de pesos diarios. Escuchemos lo que dice el general. ¿Cómo fue la captura de estos delincuentes? En este momento, se está capturado por el delito de tráfico, fabricación o puertas de superfacientes. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo fue la captura de estos delincuentes? ¿Cómo fue la captura de los 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 delincuentes? Las redes de microtráfico en el área metropolitana de Bucaramanga. Propiamente en el municipio de Florida Blanca, hemos capturado a cuatro delincuentes responsables de recaudar el dinero producto de la distribución de estas sustancias alucinógenas. Nos encontramos frente a una nueva modalidad en donde las redes de microtráfico están evitando almacenar en un solo lugar toda esta cantidad de estupefacientes y la están confiando a los distribuidores para que estos la mantengan, la distribuyan y posteriormente retornen el dinero producto de la venta. Cuando no lo hacen, los están lesionando y hasta asesinando. Son 28 millones de pesos que se han incautado producto de la venta en tan solo un día. Taxi Autos Hipercentro Comercializamos cualquier clase de vehículo público particular. Todas las marcas con financiación directa. Más de 38 años de experiencia nos caracteriza por la seguridad, confianza y amistad que mantenemos con nuestra cartera de clientes. Visítenos. Carrera 27, número 4860. Seguimos en impacto. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, motero. Veamos esta noticia en San Gil. Mírense al sujeto. Esto ocurrió en el municipio de San Gil. Pónchelo, Margarita, que no estoy al aire. Aquí en San Gil, este sujeto lo pararon en un puesto de control y el sujeto no paró. Cuando se dieron cuenta fue que el sujeto arrancó a correr. ¿Por qué arrancó a correr? Porque tenía bastantes pecados encima y estaba solicitado por varios juzgados debido a que estaba acusado de atracos en el Páramo, en Charalá y en el Valle de San José. Pero lo capturaron después de una gran persecución que hizo la policía. Seguimos con noticias. Vamos ahora con Medellín. Este es otro video de los atracadores de este bus en el sector de Robledo que ya en un solo día atracaron seis buses. Esos mismos delincuentes intentaron golpear la cámara y ahí se ve cuando pagaron el pasaje, entraron, luego se pararon y empezaron a robar a todo el mundo. Le robaron los celulares, robaron los bolsos. Mejor dicho, estos delincuentes eran los que tenían azotados y en los próximos días, dice la policía, que serán capturados. Ahora veamos en Bogotá la denuncia que hacen contra este taxista. ¿Qué fue lo que ocurrió? Esta belleza coge a una señora y a un señor de edad y les coge el carro a palazos. La belleza esta. Tenía que ser taxista. Ahí para que quede en registro. Me tocó parar el carro mío, a pararlo para que no se fuera. El atrevido este coge una señora y su señor padre y le daña el carro a palazos. Para que conozcan la gente y lo conozca aquí todo Bogotá y el país. Oye, papá, de lo cuercos que es. Sin vergüenza atrevido. Háganle reclamo, pero no le coja el carro a palazos. No sea sin vergüenza. Oye, no sea sin vergüenza. Bueno, muy mal por este taxista que definitivamente enegrece el gremio de los profesionales del volante que todos no son así. Solamente tres o cuatro, lo mismo que entre los motopiratas. De 6.600 Furman Marihuana son delincuentes y del resto son gente bien. Vamos con noticias. Aplaudamos a Mayra Pérez Medina, a las siete personas que nos ven, a Gloria Rolón Silva, igualmente a Pete Almarza William Jaimes, a Samuel González, a Javier Onassis Almeida Rondón, a Vicente Santana, a Romero Suárez Alfonso, Andrés Carreño, Marco Antonio Martínez, Juan Araque, Juan Elmañe, Manuel Elmañe, Rincón, Videl Mañe, Diego Peña, don Antonio Banegas, que está en la sintonía, gracias. Igualmente a John Jairo Vargas Suárez, a Jefferson Rodríguez, a Susana Herrera, a Leo Vázquez Quintero, y a Nisita Jenny, a Tata Jara, lo mismo que a William Jaimes, a Juan Araque Martínez, a Nuri Guerrero, Vicente Santana, a Vicente Mora, Edgar Uribe, Evelia Anaya Polo, Jesús Díaz, Ludín, Eduardo Jaimes, que bien, muchas gracias a todos, Alonso Carreño y a todos los que ven Impacto, el defensor de la familia de transporte, muchas, pero muchas bendiciones. Por favor, la última recomendación, entren a su Facebook, cuando entren a su Facebook escriban José Velasco o Impacto, el defensor de los motociclistas, cuando estén viendo el programa, le dan, buscan, buscan y le dan play al video, que sea al aire, y cuando le dan play al video, inmediatamente le dan compartir aquí en la parte de abajo y le dan compartir luego a todos los grupos, en todos los grupos usted le da clic, clic, clic a todos hasta que lo compartan. Les agradezco mucho. Margarita Sánchez estuvo en el Control Master de Emisión. Álvaro Quique Delgado Galvis, con la Quiquecita y Paulita en Bogotá, estuvieron en la producción general de Impacto. Y la dirección de José Velázquez Pereira, les deseamos muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Saludos, motero. Feliz noche. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.